Buenos días, antes que nada muchas gracias por este espacio a todos los compañeros que están acá presentes. Venimos a contar la grave situación que estamos atravesando casi todos o todos los periodistas del grupo que incluye a casi 800 trabajadores y muchas empresas. Entre ellas el diario El Tiempo Argentino, la Radio América, el diario El Argentino, el diario gratuito, perdón, estoy peleándome con el micrófono, los diarios zonales del Argentino, la revista Siete Días, la revista Cielos Argentinos que otra hora se repartía en los vuelos de Aerolíneas Argentinas y estaba saliendo ahora en Aeroparque, las radios Splendid, Rock and Pop, Vorterix, el canal de televisión CN23 y también hay compañeros que están en otra razón social llamada Comunidad Virtual que son los que se encargan de la parte administrativa, también son trabajadores de prensa, de la parte comercial, de la parte de distribución. Hay muchos compañeros, alrededor del 65 en este momento, de la revista Siete Días y Los Argentinos, de los zonales de Córdoba, Mar del Plata, Rosario y Zona Sur de Gran Buenos Aires, del diario El Argentino que no cobramos el salario desde noviembre. Tampoco cobramos medio aguinaldo. Y hasta ahora no tenemos fecha de pago. Los diarios zonales del argentino, también el de Zona Norte, no están saliendo. Las revistas que les mencioné en este momento no las está editando la empresa. Somos dentro del Grupo 23 los que estamos más complicados. Sin embargo, todos estamos en una situación de incertidumbre. Tiempo Argentino todavía no cobró los salarios de diciembre ni el medio aguinaldo. Radio América está de paro. Tampoco cobró, digamos, medio aguinaldo, salario de noviembre. Info News tampoco, el portal Info News, el portal de noticias, tampoco cobró su salario de diciembre completo ni cobró el medio aguinaldo. Y así, en total, somos casi 800 trabajadores que estamos en lucha ya hace tiempo. Ayer nos enteramos de la novedad de que supuestamente dos de los medios del grupo, el diario Tiempo Argentino y Radio América, se vendieron a una empresa correntina, un grupo correntino que hasta el momento no se dedicaba a medios de comunicación. Sí, nosotros queremos reafirmar que hasta ahora no se solucionó la situación de los compañeros de estos dos medios, ya que aún no se cobró. Estamos mirando de reojo qué va a resultar de esta situación y mientras todo el resto de los medios del grupo, que somos unos cuantos trabajadores, más de la mitad de estos 800, seguimos en una situación de incertidumbre, seguimos sin cobrar, en muchos casos, los salarios desde noviembre y con el riesgo de nuestras fuentes laborales. En nuestro caso, lo que más nos urge son los ingresos, las fuentes laborales, pero no solo está en riesgo esto que es lo inmediato, también está en riesgo la existencia de muchos medios de comunicación, la pluralidad de voces de estos medios que fueron durante años los que pusieron una palabra en contra de determinadas corporaciones. Entonces, que se cierren medios, sobre todo vinculados con el campo nacional y popular, achica la posibilidad de tener voces para expresar estas plazas, por ejemplo, y muchas otras. Y también es una manera de tener un ejército de reserva, como dijo alguien en algún momento, para apretar a los periodistas que van a seguir laburando en un gremio que es chico y que si quedamos sin trabajo muchos compañeros y si cierran medios de comunicación, van a estar todavía más apretados por sus patronales respectivas. En cuanto a lo urgente, para ir cerrando y no quitarles más tiempo, me imagino que hay muchos compañeros que quieren hablar con muchos conflictos, van a haber algunos compañeros de distintas redacciones, que están pasando unas cajas, unas cercancías, que estamos juntando un fondo de lucha, principalmente para los compañeros que están más surgidos. Digamos, después de dos meses de no cobrar el sueldo, hay familias, hay chicos, hay obras sociales cortadas, porque la empresa no solo no paga los sueldos, sino que no desvía los aportes de obras sociales, con lo cual a algunos les cortaron obras sociales, prepagas en el caso de los que las tenían. Hay compañeras que tienen, una compañera, por ejemplo, tiene medicación crónica, la van a tener que internar, si no se la dan de inmediato. Hay un montón de situaciones personales que no vienen al caso mencionar, pero se las podrán imaginar. Por lo tanto, estas cercancías sirven para poder sostener a muchos de los compañeros, aunque sea en parte. La lucha continúa, más allá de este anuncio de venta, como dije antes, quedamos muchos medios todavía en el grupo, la Web Info News, repito, Cielos Argentinos, Siete Días, el Diario del Argentino, los Zonales del Argentino, las radios Splendid, Vorterix, Rock and Pop, el canal CN23, y bueno, mirando de reojo lo que pasa con Radio América y el Diario del Tiempo Argentino. El sábado que viene, el 31, en esta misma plaza, el domingo, perdón, el domingo 31, en esta misma plaza, el Parque Centenario, vamos a hacer un festival, va a estar Liliana Herrera, Oversuit Bargarabat, Ariel Pratt, una gran cantidad de grupos y gente que se prestó para darnos una voz. Así que están todos invitados el domingo que viene para el festival. A las 14.20, acá me recuerdan la hora. Y bueno, la lucha sigue, nosotros nos van a ver presentes en muchos lugares. También agradecemos a los pocos compañeros de algunos medios que les permiten sus empresas comunicar y difundir este conflicto, porque los medios de comunicación en general no salen los conflictos de los medios de comunicación. Bueno, no les quito más tiempo, les agradezco el espacio y sigamos con la lucha que necesitamos más voces. Que sea más fuerte el aplauso, de veras. Estas peleas son y serán duras. Los trabajadores que enfrentan esta situación necesitan del apoyo de todos. Empecemos a construir esa solidaridad. Con los aplausos, con la presencia, con el banque, a las compañeras y compañeros.